¿Por qué no lo corrige? Exacto, Héctor, pero no vamos lejos. El 30 de febrero, que fue los otros días. ¿30 de febrero? Digo... De enero. Exacto, de enero. Febrero hasta ahora, hasta donde yo sé, no tiene 30 días. Exacto. Señores, vamos a ver lo que dice este señor, pero esta vez estaba, Héctor, con Rubén Sánchez. Ah, ok, ok. Señores, en el programa, yo creo que eso fue el mismo día. Sí, sí. Vamos a ver, el 31 de enero, el señor está hablando con Rubén Sánchez. Vamos a verlo. Ok, ok, a ver. Hemos presentado un proyecto, el cual esperamos se pueda comenzar, o ya está programado para comenzarse, posterior al 15 de febrero. Entre el 15 de febrero al 30 de febrero, nosotros le vamos a dar un mecanismo. El 30 de febrero no existe. Oye, don Deida, el 30 de febrero no existe, ni existirá, ni nunca ha existido. O es el 29, ok, o es el 28, así, pero, 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 o el 27, ¿verdad? Pero, 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 30, ¿no? Ni en el calendario juliano, que era el anterior, ni en el gregoriano existe eso. O sea, que yo no sé dónde lo sacó. Por eso es que no están recibiendo a la gente la renovación. Exactamente.